No soy de Tocuyo, ni de Curarigua, no soy de Sanare, ni de Cabudare. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, yo le encantó un abundante y lo bailo bien un cío. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, yo le encantó un abundante y lo bailo bien un cío. Si quieres cocuyo de penca yo te lo voy a brindar, y si quieres chuchu guasa también te la voy a dar. Y si quieres chuchu guasa también te la voy a dar. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, yo le encantó un abundante y lo bailo bien un cío. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, yo le encantó un abundante y lo bailo bien un cío. Lara tiene un monumento dedicado a sol naciente, si vamos a hablar de sol también brilla solarense. Si vamos a hablar de sol también brilla solarense. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, yo le encantó un abundante y lo bailo bien un cío. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, yo le encantó un abundante y lo bailo bien un cío. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, yo le encantó un abundante y lo bailo bien un cío. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, yo le encantó un abundante y lo bailo bien un cío. El sonido de las cuerdas yo te lo voy a mostrar, si me das cuatro y re quinto te los hago repicar. Si me das cuatro y re quinto te los hago repicar. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, tengo alba delarense y el corazón compartido. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, tengo alba delarense y el corazón compartido. Yo no soy de Lara. Yo no soy de Lara, soy un barquísima tío, tengo alba delarense y el corazón compartido.